¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los países con las personas más hermosas del mundo? ¿Qué características hacen que alguien sea considerado bello o bella? ¿Hay alguna forma de medir la belleza de forma objetiva? En este video te voy a revelar cuáles son los 7 países que han ganado más veces los concursos de belleza más importantes del mundo y qué rasgos hacen que sus habitantes sean tan atractivos. Te sorprenderás al ver que la belleza no tiene una sola forma, sino que se manifiesta de diferentes maneras según la cultura, la historia y la naturaleza de cada país. Así que quédate conmigo y descubre los secretos de la belleza mundial. Seguramente habrán escuchado que la belleza está en los ojos del que mira y que sobre gustos no hay nada escrito. Y es cierto que cada uno tiene sus preferencias y sus gustos personales. Pero también hay algunos rasgos físicos que suelen ser considerados atractivos por la mayoría de las personas, como la simetría, la proporción, el color de piel, el cabello, los ojos, etc. Además, hay estudios que intentan medir la belleza de las personas basándose en datos numéricos, como el número de ganadores de concursos de belleza que provienen de cada país. Estos concursos pueden ser polémicos y cuestionables, pero nos dan una idea de los estándares de belleza que se manejan en el mundo. Así que, basándonos en estos datos, vamos a ver cuáles son los 7 países con las personas más hermosas del mundo, según el número de veces que han ganado concursos como Miss Mundo, Miss Universo, Miss Internacional o Miss Tierra. Estos concursos forman parte del llamado Big Four, que son los más prestigiosos y reconocidos a nivel internacional. ¿Están listos? Pues vamos allá. Número 7. España. Empezamos con un país europeo que tiene mucha historia, cultura y diversidad, España. Este país se ha colocado en el puesto número 7 de esta lista, con 18 ganadores de concursos de belleza cuadrado. Algunos ejemplos son Amparo Muñoz, Miss Universo 1974, Mireia La Laguna, Miss Mundo 2015, o Francisco Javier Rodríguez Vásquez, Mr. Gay World 2017. Las mujeres españolas se caracterizan por su elegancia, su carisma y su sensualidad. Tienen una mezcla de rasgos mediterráneos y nórdicos, con piel clara u olivácea, cabello castaño o rubio, y ojos claros o oscuros. Los hombres españoles también son muy atractivos, con un estilo casual y desenfadado, y una actitud seductora y divertida. España es un país con una gran riqueza cultural y natural, donde se puede disfrutar de su gastronomía, su arte, su música y sus paisajes. Además, es un país con una gran tolerancia y respeto por la diversidad sexual y de género. Número 6. Filipinas. Seguimos con un país asiático que tiene una gran influencia hispana, estadounidense y malaya, Filipinas. Este país ha conseguido 23 ganadores de concursos de belleza cuadrado, lo que lo ubica en el puesto número 6 de esta lista. Algunos ejemplos son Gloria Díaz, Miss Universo 1969, Megan Young, Miss Mundo 2013, o John Raspado, Mr. Gay World 2017. Las mujeres filipinas son bellas y exuberantes, con rasgos asiáticos y occidentales, piel morena o bronceada, cabello negro o castaño, y ojos almendrados o rasgados. Tienen una figura esbelta y proporcionada, y una personalidad dulce y carismática. Los hombres filipinos también son muy guapos, con un aspecto moderno y cosmopolita, y una personalidad amigable y educada. Filipinas es un país con una gran diversidad geográfica y étnica, donde se puede apreciar su patrimonio colonial, su cultura indígena y su influencia islámica. Además, es un país con una gran pasión por los concursos de belleza, donde se preparan desde muy jóvenes para competir. Número 5. Reino Unido. Continuamos con un país europeo que tiene una gran tradición e influencia en el mundo, Reino Unido. Este país ha logrado 25 ganadores de concursos de belleza cuadrado, lo que lo sitúa en el puesto número 5 de esta lista. Algunos ejemplos son Leslie Langley, Miss Mundo 1965, Sarah Holland, Miss Gran Bretaña 2016, o Stuart Hatton Jr., Mr. Gay World 2014. Las mujeres británicas se caracterizan por su belleza clásica y elegante, con rasgos anglosajones y nórdicos, piel pálida o rosada, cabello rubio o rojizo, y ojos azules o verdes. Tienen una figura delgada y estilizada, y un estilo sofisticado y vanguardista. Los hombres británicos también son muy atractivos, con un aspecto refinado y distinguido, y una actitud caballerosa e inteligente. Reino Unido es un país con una gran historia y cultura, donde se puede admirar su arquitectura, su literatura, su música y su humor. Además, es un país con una gran diversidad y multiculturalidad, donde conviven personas de diferentes orígenes y creencias. Número 4. Brasil. Avanzamos con un país latinoamericano que tiene una gran alegría y vitalidad, Brasil. Este país ha obtenido 26 ganadores de concursos de belleza, lo que lo ubica en el puesto número 4 de esta lista. Algunos ejemplos son Ieda María Vargas, Miss Universo 1963, Lucía Peterle, Miss Mundo 1971, o Gustavo Gianetti, Mr. Mundo 2003. Las mujeres brasileñas son famosas por su belleza latina y tropical, con rasgos mestizos y africanos, piel canela o dorada, cabello negro o castaño, y ojos expresivos. Tienen una figura voluptuosa y curvilínea, y un carácter alegre y extrovertido. Los hombres brasileños también son muy atractivos, con un aspecto varonil y fuerte, y una actitud simpática y cariñosa. Brasil es un país con una gran diversidad geográfica y cultural, donde se puede disfrutar de su naturaleza, su gastronomía, su música y su carnaval. Además, es un país con una gran pasión por el deporte, especialmente por el fútbol. Número 3. Venezuela. Seguimos con otro país latinoamericano que tiene una gran pasión por los concursos de belleza, Venezuela. Este país ha obtenido 35 ganadores de concursos de belleza, lo que lo ubica en el puesto número 3 de esta lista. Algunos ejemplos son Maritza Sayalero, Miss Universo 1979, Jacqueline Aguilera, Miss Mundo 1995, o Francisco León, Mr. Mundo 2007. Las mujeres venezolanas son famosas por su belleza latina y caribeña, con rasgos mestizos y europeos, piel bronceada o dorada, cabello negro o castaño, y ojos claros u oscuros. Tienen una figura escultural y curvilínea, y un carácter alegre y extrovertido. Los hombres venezolanos también son muy atractivos, con un aspecto varonil y fuerte, y una actitud simpática y cariñosa. Venezuela es un país con una gran diversidad geográfica y natural, donde se puede apreciar su patrimonio histórico, su cultura indígena y su influencia africana. Además, es un país con una gran tradición y preparación en los concursos de belleza, donde se forman desde muy jóvenes para competir. Número 2. Estados Unidos. Y finalmente llegamos al país que ocupa el segundo lugar de esta lista, con la mayor cantidad de ganadores de concursos de belleza, Estados Unidos. Este país ha conseguido nada menos que 61 ganadores de concursos de belleza. Algunos ejemplos son Olivia Culpo, Miss Universo 2012, Alexandria Mills, Miss Mundo 2010, o Jonathan Nieves, Mr. Gay World USA 2013. Las mujeres estadounidenses se destacan por su belleza diversa y multicultural, con rasgos de todas las razas y etnias, piel clara u oscura, cabello rubio o negro, y ojos azules o marrones. Tienen una figura atlética y tonificada, y un estilo moderno e innovador. Los hombres estadounidenses también son muy guapos, con un aspecto casual y desenfadado, y una personalidad confiada e independiente. Estados Unidos es un país con una gran historia y poder, donde se puede disfrutar de su cultura, su cine, su música y su tecnología. Además, es un país con una gran influencia y organización en los concursos de belleza, donde se eligen a los representantes más destacados. Número 1. India. Y finalmente llegamos al país que ocupa el primer lugar de esta lista, con la mayor cantidad de ganadores de concursos de belleza. India. Este país ha conseguido nada menos que 62 ganadores de concursos de belleza. Algunos ejemplos son Reita Faria, Miss Mundo 1966, Susmita Sen, Miss Universo 1994, o Rohit Kandelwal, Mr. Mundo 2016. Las mujeres indias son famosas por su belleza exótica y mística, con rasgos asiáticos y orientales, piel morena o dorada, cabello negro o castaño, y ojos grandes y expresivos. Tienen una figura esbelta y armoniosa, y un estilo colorido y elegante. Los hombres indios también son muy atractivos, con un aspecto sofisticado y fuerte, y una personalidad amable y culta. India es un país con una gran diversidad geográfica y cultural, donde se puede apreciar su patrimonio milenario, su religión, su arte y su gastronomía. Además, es un país con una gran pasión y talento por los concursos de belleza, donde se destacan por su inteligencia y su gracia. Y hasta aquí el video de hoy sobre los 7 países con las personas más hermosas del mundo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la belleza es algo relativo y que lo más importante es la belleza interior. Así que no se dejen llevar por las apariencias y valoren a las personas por lo que son y no por lo que parecen. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido interesante. También pueden dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.